bien pues ya estamos aquí con una nueva edición de nuestro diccionario cripto en él pues vamos a ir aprendiendo pues todos los términos y todos los terminológicos todas las terminologías vale referentes a block chain un poco de trading un poquito de mercados de esta manera pues vamos viendo qué significan esas palabras a qué nos referimos cuando hablamos y tener un poquito más de vocabulario si hay gente que los conoce perfectamente pero bueno no está de más porque recordado este canal es para enseñar a la gente que no sabe los que ya sabéis ya sé que hay gente que sabe mucho es fantástica se me van a pasar mil términos seguro pero los que se me ocurren los que veo los que creo que son importantes son los que presentó así que hoy que vamos a hacer vamos a por la b vamos a por la letra b y a continuar aprendiendo un poquito más así que comenzamos bien pues ya estamos aquí con la letra b y como no podía ser de otra manera quien empieza en la letra b pues empieza nuestro señor bitcoin bitcoin cuando nos referimos a bitcoin en mayúsculas cuando referimos al concepto de bitcoin a lo que a todo lo que conlleva bitcoin pero cuando nos referimos a él en minúsculas vale pues hablamos de lo que es la moneda la cripto moneda en sí el valor de bitcoin vale entonces aunque parece lo mismo no es igual una cosa es todo el concepto de bitcoin y otra cosa referirse en puntualmente a la moneda en minúsculas y en mayúsculas el concepto lo vais a ver muchas veces escrito y en contextos raros pues pasan por eso su ticket es btc vale esas siglas que vais a ver muchas veces quita el btc es el bitcoin o podéis verlo como x bt x bt también son terminologías que utilizan dependiendo del mercado donde se esté comprando vendiendo pues ponen x bt o ponen btc o ponen de todo vamos que al final nos vuelven locos con tanto terminología bien pues vamos a por el siguiente término el siguiente que vamos a presentar aunque sea otra moneda es bitcoin cash vale bitcoin cash fue un fort que se hizo de bitcoin en el año 2017 pues bueno pues para darle mayor capacidad de cada bloque que ahora veremos que son los bloques eran de un mega y lo pasaban a 8 megas para intentar hacer la red más rápida con más capacidad que puede hacer más cosas y hace poco que bueno pues hicieron otro fort pues ahora tenemos bitcoin svk s v bitcoin cash a veces una locura lo importante que bitcoin cash y bitcoin no son lo mismo aunque parten de la misma tecnología y de la misma cadena de bloques pero cada uno ha ido por su lado vamos a por el siguiente término el siguiente término es bloque que es un bloque vale un bloque es un archivo el cual lleva pues todas esas transacciones sus has ahí dentro embutidos entonces por eso decimos el tamaño de bloque de un bitcoin por ejemplo que tiene un mega de capacidad nada más hoy en día un mega pues que se me va viaja con todas las transacciones dentro una vez que llegan los destinatarios se deshacen ser iguales que sabes que eres tú el otro vale la cadena de bloques los lleva donde los tiene que llevar pero cuando se habla de bloques se habla de su bloque es un archivo en el caso de bitcoin de un mega el cual lleva dentro todos los datos de esas transacciones en el caso de bitcoin cash como decíamos antes 8 megas está en muchas más transacciones en un solo bloque por eso puede hacer más transacciones por cada segundo esto es importante bien pues vamos a por el siguiente término bien el siguiente término cuál es block chain block chain es nuestro siguiente término que es block chain podríamos estar horas y horas hablando de que es block chain todas sus consecuencias pero bueno básicamente block chain lo que es es cadena de bloques por su traducción pero realmente la tecnología que es es ese libro mayor en el cual están puestas todas esas anotaciones y que se distribuye mediante una cadena de bloques esos bloques que decíamos antes que viajan con las transacciones vale es inalienable no se puede cambiar teoría es público es transparente es genial bien esta tecnología en la que viene a cambiar el mundo esa cuarta revolución industrial de la que hablábamos la primera pues fue la famosa revolución industrial del vapor etcétera etcétera la segunda pues fue ya toda esta tecnología más avanzada que empezamos a tener hasta más o menos los años 70 la siguiente ha sido internet sin duda y la cuarta es block chain a lo mejor dirá gente yo no porque lo estás la quinta y está la sexta y está la octava vamos a irnos a puntos reales importantes de la historia vale tuvimos una primera con la era del vapor las máquinas empezaron a hacer trabajo por nosotros para dejarnos en paro cada vez nos dejamos en paro ya hablaremos de bloques en paro en la segunda evidentemente pues fue toda la tecnología de la automoción que hubo brutal 50 60 70 incluso desde los años 40 o sea pero bueno realmente los 60 y 70 fueron brutales después vino la revolución de la informática internet la tercera y la puerta os aseguro que se está bien pues vamos a por el siguiente termino el siguiente término es bot bot robot vale siempre se habla de los bots que trabajan en internet automáticamente y no solamente trabajan en internet ese bot por ejemplo de google que llega y va a una página web busca que tiene esa página web para que luego lo podamos encontrar en el navegador pues bueno pues hay bots que también trabajan para hacer trading por nosotros hay unos mejores unos peores unos que ni son robos ni son nada pero bueno sí que efectivamente hay bots que funcionan y funcionan muy bien pero bueno pues hay unos con más riesgo otros más conservadores hay un poco de todo pero que existen y están ahí vale son pequeños programas pequeños scripts que se conectan bueno pequeños o muy grandes dependiendo de lo complejo que sea claro se conectan a nuestros change y hacen el trabajo por nosotros van haciendo micro operaciones google de hecho si os fijáis muchas veces si estáis traeando en directo y empezáis a ver compras de más o menos el mismo valor seguidas eso es un voto normalmente eso es un voto vale bien vamos a por el siguiente término el siguiente término que quiero utilizar es vía y bull bearish o bullish cuando se dice que un mercado está bearish o que estaba dominado por los bearish por los osos vale de esta bajista y los osos son los bajistas y cuando se dice que está por los bulls o bullish es un mercado alcista porque se dice que el mercado está bearish o bullish porque se hace esa comparativa de gente que no lo sabe y simplemente es que un bearish un oso vía vale que hace cuando ataca da con la zarpa hacia abajo de los osos y iguales entonces por eso el mercado va hacia abajo vale y un toro sabemos que cuando ataca lo que haces levantar la cabeza hacia arriba para darte una jornada por eso se dice que va el mercado hacia arriba los todos son los que atacan nosotros somos muy 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 de toros nos gusta no la toromaquia hablo de todos en el mercado somos muy todos lo llevamos en la sangre queremos que suba que suba que suba que suba pero para que el mercado sobre bien también tiene que corje vale así que bueno pues esto es bullish bearish toros y osos espero que ésta se ha gustado vamos a por la siguiente la siguiente es broker y qué es un broker un broker realmente no es el trader la gente equivoca el trader con el bloque no un broker es una empresa que da esos servicios de trading y que maneja grandes cuentas o pequeñas cuentas no me importa pero normal es esa persona o entidad que te corre una tarifa por darte un servicio de trading en el que traerá con tu dinero pero hace custodia de ese dinero y se responsabiliza de ese dinero vale nunca le dejéis vuestro dinero a nadie que lo conozcáis si podéis traer a vosotros traer a vosotros pero no hagáis de verdad no caigáis en esas cosas vale bien vamos a por el siguiente término bien pues el siguiente término términos y para terminar con la b seguro que hay más cosas que decir pero bueno muchas veces hablamos de un bull trap o de un viento que es cuando te hacen un buen trap es cuando te hacen una trampa y te dejan ahí colgado vale entonces te atrapan vale es una trampa de toros o una trampa de osos muchas veces los osos a los toros les interesa pero hay una subida dejarte ahí para porque saben que estamos en un mercado bajista entonces te bajan ahí bien pues una trampa de una trampa de osos pues evidentemente si los dos son bajistas pues una trampa bajista no hace hace pensar que bueno pues el mercado bajar y la gente se pone en posiciones cortas con si ponerte corto significa que te pones a la baja vale la gente se pone esas posiciones y que hace hace pan barre ese dinero y vuelve otra vez a donde está al mismo nivel donde estaba son pequeñas trampas que van poniendo y se van comiendo el dinero toda esa gente que pasa que esa gente que ha vendido aquí como el mercado vuelve a estar aquí lo obliga a comprar más arriba la trampa de toros todo lo contrario hace ver que hay una subida vale igual sube compras aquí vuelve a bajar al mercado donde estaba pero tú estás pillado aquí y te obliga si quieres a vender con pérdidas compra con pérdidas cuenta con pérdidas es viceversa o sea es algo que pasa bastante a menudo más de lo que pensamos sobre todo en bitcoin un poquito menos pero las hay también pero en las altcoins son diarias son estrategias diarias entonces hay que estar atento a ellas y no dejarse llevar no hay que ir detrás de los precios bien pues hasta aquí la vez espero que os haya gustado si os gusta darme un like seguirme en el canal seguirme en el canal y os entre de todos los vídeos le dice la campanita bien y hoy compartirlo con la gente que la gente lo sepa así que todos y todas que os ha gustado el vídeo ya sabes compartirlo lo que digo siempre invertir con precaución y que la paciencia os acompañe y y y y